Sabemos que en Cádiz hay muchas inquietudes, hay mucha imaginación, mucha ilusión por estos temas creativos nuevos y en cuanto vimos la posibilidad de poder traer este curso para Cádiz, hablamos con el Ayuntamiento y tengo que decir que Alejandro en ese sentido no tuvo la más mínima duda, me di cuenta mis colaboradores que prácticamente, bueno, antes de terminar de hablar ya dijeron, no, no, está adjudicado esto para Cádiz y de aquí no se escapa. Prueba de ello es que me cuentan también nuestros técnicos que ya hay prácticamente los 25 interesados, apuntados. Lo que se busca aquí, dinamizar el espacio, que haya continuamente eventos de todo tipo, no solamente a nivel de inauguración, de exposiciones sino también eventos en los que se intercambien, se intercambien opiniones, se intercambien conocimientos y si además pues tenemos la fortuna de tener un programa como el que nos presenta, un curso como el que nos ha ofrecido la Cámara de Comercio en este caso, pues la verdad que mucho mejor y que además pues engrandece aún más si cabe pues este espacio.